Es que no estoy diciendo mucho misterio, el ser humano es adicto a sus reacciones químicas y las busca como sea, y necesita motivarse para trabajar, y necesita motivarse para hacer cosas, y necesita motivarse para mantener su propio sistema de energía, su propia droga. Hay gente que ya te digo que por la mañana se levanta para cabrearse, y abre los ojos, y está pensando, su mente le está dando puntos de cabreo, de enfado, para ya tener ese punto químico de decir, estoy vivo, estoy cabreado, estoy tal. Entonces, mientras eso no se sabe, vale, pues te deja arrastrar y eso te lleva, te lleva, te lleva, y eres un humanoide cabreina, que necesita su chute de cabreina, que tiene una fiesta y te busca cabreo, que tiene el otro y te busca un cabreo, porque no te gusta. Entonces, tienes una reunión y en vez de irte hacia un sitio tranquilo, donde estás tomando una copa tranquilo, pues, si necesitas el chute de no estar a gusto en la fiesta, te vas a ir al sitio donde tiene atracción un motivo para estar de gusto. No sabes por qué, pero, coño, no sé por qué, pero me vengo donde más ruido hay. Es que no sé por qué, pero vengo a reunirme con las personas, ¿sabes?, que más tonterías dicen. Eso es increíble. Esto es a cuento de que es que no hay nada más que personas que me hacen estar incómodo. Vengo a estar con gente que no entiende ni, no tiene ni idea de lo que estoy hablando ni de lo que estoy diciendo ni entiendo su lenguaje. Yo cago con esa gente. ¿Cómo que qué haces? Motivándote, para que no te gusten las circunstancias como esa, que es lo que has hecho toda tu vida. Buscar la motivación, para rechazo. Está claro. Pero mira cómo hay otros grupos que a lo mejor te dan más tranquilidad y te dan más paz y te dan... Pero eso, eso es que son pijos, es que son... Esa gente es gente... No tienen emoción. Es gente que no tiene inquietudes, que no tiene impulsos, que no... Estos sí tienen impulsos, están activos. Aunque a veces digan tonterías, pero sí, estos me motivan. Los otros no. Es gente tranquila, gente que habla de cosas normales, gente que habla... Eso a mí no me dice nada. Entonces, buscamos que nos motiven para reafirmar eso que somos. Para reafirmar nuestro automatismo. No hacemos otra cosa. Y vamos hacia eso, ¿eh? De manera inconsciente. Pero si tú ya sabes que lo que estás buscando es el chute de adrenalina, por exceso o de cabreína en pequeñas dosis, para estar cabreado no necesitas ponerte pila a nivel de adrenalina, sino que en pequeñas dosis se llama cabreína, que esos enfados, mini enfados, esos cabreos, esas historias... Que tú las sabes, es que las ves. Es que tú estás viendo cómo estás buscando esa situación que te hace sentir incómodo. Que te hace empezar a tener la sensación en tu cuerpo que te estás cabreando. Y la notas. Ya, si estás en el trabajo de percepción de ti mismo, tú estás percibiendo que estás entrando en un estado que incluso te gusta, que incluso te es gratificante. Joder, estoy como cabreándome. Oye, bueno, está bien. No es mucho, pero me estoy cabreando. Oye, si es que esto me pone como si estuviera vivo. Tengo la sensación de que sí, es que esto es estar vivo y estar activo. Y estás entrando en el cabreo. Me estoy enfadado, atontamente. Que es lo mismo enfado que el cabreo. No pasa nada. Yo le llamo cabreína. Y si eres consciente y lo sabes, que el siguiente paso es buscar situaciones que eso lo enriquezca, lo aumente, y lo incremente, pues ¿cuál es la solución? Pues muy fácil. Cuando llega en esta, empiezas a sentir ese placer de la cabreína, de drogadicción, porque es una droga, un estado químico, una droga, entonces empiezas a decirte, ¿quiero cabrearme? ¿Quiero vivir esta mañana enfadado? ¿Quiero estar esta noche en esta fiesta enfadado? Estoy buscando para enfadarme, estoy buscando para cabrearme. Voy conduciendo hasta esa fiesta y resulta que me ha pasado uno más rápido de lo que yo creo y me enfado con el cabrón, hijoputa, que está adelantándome. O al que me ha dado las luces. O al que me ha pitado. O al que ha hecho un stop que no está bien. O al que se ha saltado un semáforo naranja. O al que tiene el ruido de la música, en vez de música tiene el ruido que tiene que oírlo todo el pueblo. Da igual. Interesa que active mi estado anímico de la cabreína. Para sentirme vivo. Porque es a lo que estoy acostumbrado. Y ya no va a ser solo el tío que está con la música a tope. Sino va a ser que se salta el semáforo naranja. Va a ser que te ha adelantado por el carril demasiado pegado a ti. Te da igual lo que sea. Porque ya tú te has enfocado para ir dándole mayor capacidad y mayor cabreína, cabreína, cabreína. ¿Por qué? Porque va a un sitio que a lo mejor necesita estar cabreado. Y cuando llegue allí va a buscar gente que reafirme eso. Pero ya lo sabe. Pues sonríe. Y dice, coño, ¿te has empezado a cabrearme? ¿Será posible? Pues si yo estoy de puta madre, ¿qué necesidad tengo yo de cabrearme? ¿Qué necesidad tengo yo de cabrearme? ¿Yo necesito irme a ese evento, a ese suceso, a esa fiesta, a esa reunión cabreado? ¿Puedo estar en esa fiesta sin cabrearme? ¿Puedo estar en esa reunión familiar sin cabrearme? Pues es que ya estoy preparando el terreno y los que más van a cabrear van a ser los otros. ¿No seré yo el que está provocando el cabreo yendo ya cabreado? Y los otros me están esperando enfadado porque me conocen y saben que cada vez que venimos a una reunión familiar yo llego ya enfadado. Y lo que jugamos todos es a cabrearnos mutuamente para estar vivos y para sentirnos que somos familia, que somos grupo cabreado. ¿Puedo aportar algo ahí? ¿Con mi conciencia de de qué es esto? ¿De qué soy yo? ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo ir con otra calma? ¿Puedo ir con otra actitud? ¿Sabiéndolo? Si no lo sé, pues yo lo entiendo. Los demás no están en ese trabajo. ¿Puedo aportarle yo calma y estas cosas? ¿Y aprender de mi entorno, de ese grupo en el que yo he participado tantos años? ¿De su acción, reacción y su interacción? ¿O lo uso para cabrearme porque son así? ¿Y para buscar un sistema de rechazo como ya hice cuando tenía 15 años? ¿O 18 o 20? ¿Se les puede aportar algo? ¿Soy capaz de llamar una música relajante? ¿Y cambiarle, aunque sea momentáneamente, la vibración con la que están? ¿Por ejemplo? ¿Pero eso es porque estamos en un trabajo personal? ¿Soy capaz de percibir cuando estoy entrando en química? ¿Cuándo estoy entrando en cabreína? Si soy capaz de percibir cuando estoy entrando en cabreína, si estás trabajando el ser consciente, eres capaz de sonreír ni enfadarte. ¡Otra vez! ¡Qué bien! Sigue estando ahí, bienvenida sea. Pero mira, no te quiero. Eres bienvenida, sé que tengo la cabreína dentro de mí todavía, como resorte, pero esta vez no. Eso es como dejarte de fumar. Este cigarro no me lo fumo. Esta vez no voy a entrar en cabreína. Voy a ver cómo mi organismo se mueve para ver si no entro en cabreína. Voy a ver cómo la situación del entorno en el que esté, cómo se mueve si no entro al juego de la cabreína como están todos los demás. Voy a ver dónde no me chuto con... donde no necesito esta droga con la gente, con el grupo, con la conversación, con el ruido, con el tono. Voy a ver si hay sitios donde no. Y voy a ver si hay gente dentro de ese grupo que esté en la misma sintonía que yo que no quiere estar en cabreína porque la mayoría de la gente no quiere cabrearse. no quiere llegar a esos estados anímicos pero es un resorte grupal. Entonces eso es una inercia. Empieza uno y todos le siguen. Entonces como ya van las cuatro o cinco personas que se van a reunir van ya con el tono opuesto van ya todos vibrando en ese tono. No quieren pero van en ese punto de vibración. Ya verás como cuando llegue fulano me va a decir. Ya verás como cuando llegue este va a estar. Y ya está premonizando haciendo profecías de lo que te va a suceder cuando estés en el grupo. Es que ya lo conozco. Es que ya sé cómo son. Es que ya sé cómo funcionan. Ya por ti mismo estás preparando las condiciones de tu estado químico para cuando llegue ver eso que quieres ver. Porque si no te contradices. ¿Y cómo va a entrar en contradicción? Puede ir sin programar nada. Sin profetizar nada. ¿Puede ir arriesgándote a que te invada la cabreína de los otros porque te vean en paz? Pues ya tienes que ir con el escudo de la cabreína uniforme a ellos por sí te atacan. No sé. Cada grupo tiene una sintonía. Entonces si tú vas en ese grupo sabes la sintonía que tienes. Y ya vas preparado a esa sintonía. Tú vas a una reunión y sabes la reunión cómo va a ser. Más o menos ya te la está programando tu propio subcociente y tu intuición. Pero tú puedes darle a eso otra vibración. Puedes darle otra frecuencia. Puedes darle otro tono. Puedes cambiar desde lo profundo de ti eso para que no vayas ya precondicionado prejuiciado y preestablecido por tu inseguridad. Puedes ir hacia lo desconocido de esa gente. Tú cuando vayas a reunirte con un grupo de amigos con la familia con un grupo de familia pues quizá lo interesante sería probar a no saber con quién va. Un acto de imaginación. No sé a dónde voy. No necesito programar. Voy hacia allá. Hay un padre y una madre y puede haber más gente. Bueno, lo que haya me encuentro. O hay mi amigo de la juventud o hay mi amiga de mi exnovia y hay no sé qué y hay cuatro amigos más que van a tomar cervezas. O que vamos al cumpleaños de un amigo mío. No sé los amigos que habrá. Pero si son de una época pues lógicamente tu cuerpo va a pensar y tu subconsciente va a pensar que va a estar en el mismo tono vibracional que el de la época. Ya lo estás programando. Ya te estás predisponiendo a vamos a hacerlo sin predisposiciones a nada o las menos posibles porque eso se necesita a lo mejor tener esa predisposición hasta que seas capaz de abandonar cualquier propuesta cualquier premonición cualquier profecía cualquier inseguridad. Pues eso porque ahora en Cartagena en los masajes está apareciendo bastante gente de antes normal amigo de que no se ha visto en 15 años o en 15 años y cuando llega y lo recibe te puede pasar y vas a ir y vas a ser prendido porque te puede ir a un traje hasta que te va a encontrar lo que viene y se anda está igual está igual pero ¿qué es lo que está igual? pero que una frase que existe como costumbre sí pero algo ahí detrás ¿pero qué quiere? ¿que ve el otro igual o mantenerlo igual? o a lo mejor es que no es que su vibración sigue siendo la misma a lo mejor es que sus códigos no tienen por qué cambiar y únicamente lo está adaptando al momento cada época de su vida adapta a lo que ya es y entonces el yo soy así y el yo soy así no cambia tú tienes un programa que se llama Microsoft y tú le pondrás poner el Vista el Premium el 7 el 8 el que tú quieras pero el programa a base de Microsoft está ahí el sistema operativo es ese después le haces si vas a comprar Vista pues después le haces actualizaciones 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 una y otra una y otra y una y otra pero tú eres Vista Microsoft Vista actualizado al 2013 no eres Madison Markinson sin embargo hay aparatos que pueden tener los dos y no pasa nada únicamente tienes que estar alerta de cambiar de vez en cuando de uno a otro cuando topes me estoy acordando el otro día después del retiro hace una cosa también que llegó a alguien que conocía mucho y estaba dando un mataje y de repente yo después del retiro me quedé en estado de bienestar varios días que se sale en la sofista simplemente está ahí y me acuerdo que hubo un momento como esa persona se quedó mirando como sorprendía tú no eres ya la misma persona que yo conocí un momento que también se paró a mirar y estaba en otra vibración en ese momento pero bueno estaba en otro estado el estado que había salido de 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 así es tendencia cabrearte si tienes por costumbre pegarte una pequeña dosis es como los que tomamos café por la mañana hombre deja de tomar café un día y te estás más incomodo que nada está incomodísimo pues la cabreína es lo mismo entonces te da la drogodependencia somos drogodependientes de nuestras emociones esos son los juegos de salón de estar conscientes que somos drogodependientes de nuestras emociones para empezar el trabajo propuesto drogodependientes de nuestras emociones ¿no querías título? pues esos son los juegos de salón ¿no querías? ¿no querías? ¿no querías? ¿no querías? ¿no querías?